Música ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡A ganarles de tres caídas y sin límite de tiempo! ¡Por el Mato Rudo! ¡De arriba! ¡De arriba! ¡Vamos! El medio acompañado por el continuador del legado ¡Cariñoso! ¡Muchas gracias! por el banco técnico y y él viene acompañado por no a a a a a a Con EFELY, El Coralvino. ¡Apláñate! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Soy padrino de la suerte! ¡Esos padrinos de poquitín! ¡Uy! ¡Bien apuntado, Albueno! ¡Ponía de la suerte! Comenzamos nuestra primera ferida Cariñoso, 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 cariñoso Maracones, Maracones Verde Kost, Verde Kost, Verde Kost, Verde Kost Comp Gaoza, Perde Kost Aracones, Maracones ¡Gracias! ¡No te saques, puto! ¡Antes, perdido! ¡Franidoso! 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 ¡No vas a ver a ese cabrón! ¡No vas a ver! ¡No puedes! ¡Vamos guys! ¡Vamos, nos gusta! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos,love! ¡Bate el demás de la batalla, chica! ¡Jap! ¡Go! 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 ¡Ay, qué tardo, bueno! ¡Bate conena por abajo! ¡Dup! ¡AH! ¡Sí! ¡Aargh! ¡Dup! 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 para ellos ¡Duro! 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 ¡Saca uno! ¡Súbete! Otro, 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 otro. ¡Céptimo! ¡Élimo! ¡Élimo! ¡Quién! ¡Tiburón! 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 ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo, suéltalo! ¡Suéltalo, suéltalo, suéltalo! Comenzamos la segunda caída. Ay, al cuento. No quiero sacar. ¡Oto! 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 ¡Espera! ¡Espera! Espera! ¡Vamos! Uhhh, bajaron, bajaron. Seis, trai, trai, duro, 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 duro. Ya se estrenan mi mienzo. ¡Quién! ¡Vamos! ¡Otro! ¡Préisados! ¡Vamos! 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 ¡Átenla! ¡Vamos! 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 ¡Uno! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tres! Ganadores de esta segunda caída ¡El wando de los técnicos! Comenzamos la tercera, tercera caída ¡El gozo! 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 ¿Estás bien al gol, cariñoso? ¡Yo lo sé, yo lo sé! ¡Yo también! ¡Chula! ¡Vamos, chula! ¡Vamos, chula! ¡Vamos, chula! ¡Vamos! ¡Vamos, chula! ¡Vamos, chula! ¡Ven! ¡Otra voz! ¡Otra voz! ¡Otra voz! ¡Vamos, chula! ¡Vamos, chula! ¡Y, eso! ¡Vamos, chula! ¡No te lo vayas! ¡No te comandres! ¡No te pegó! ¡Gracias! 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 ¡Parece! ¡Ayúdame! Ayúdame! ¡Pregúntame! ¡Gracias! ¡Peso! 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 ¡Peso El rando de los técnicos ¿Quién cabrón? 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 Desde que empecé a llegar a este gimnasio cabrón Te he traído entre ceja y ceja, güey Y estas... Estas pinches luchas no se ganan así ¿Eh? ¿Conmigo cabrón? Conmigo te topaste el comparen, güey ¿Eh? Y de una vez te aviso, güey Esta va a ser la última lucha que tú me vas a ganar, tú ¿Eh? Porque le van a ganarte, cabrón Voy a ser tu pinche puera pasadilla ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Luro! ¡Luro! ¡Cobrón de puto! ¡Más fuerte trae! ¡Más fuerte trae! ¡Más fuerte trae! ¡Más fuerte trae! ¡Maricoso! 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 ¡Mira Cañoso! ¡Me estabas cayendo bien cabrón! ¡Pero tu estilo de lucha vale madre güey! ¡Te voy a decir algo! ¡Has de querer quedar pelón como clarinete cabrón! ¡Mira! ¡Dices que vas a ser mi peor pesadilla! ¡Vamos a hacer algo güey! ¡Dentro de 15 días! ¡Una lucha de cadenados! ¡Tú y yo solos güey! ¡Sí o no! ¡Vamos a hacer el banco! 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 ¡Mira güey! ¡Te acepto! ¡Te acepto tu pinche reto de cadenados güey! ¡Pero sin refere! ¡Y con las reglas que yo pongo a cabrón! ¡Eh! ¡Porque aquí! ¡Vino a mandar yo! ¡Y no toda esa pinche bola de cubrosos! ¡Que te vienen a acompañar cabrón! ¡¿Sí?! ¡Y si tu dinero te alcanza puto! ¡Y el de toda esa gente también! ¿Por qué no más adelante hasta mi cabellera con tu pinche mugrosa máscara puto? ¡Y el de toda esa gente! ¡Y el de toda esa gente! ¡Y el de toda esa gente! ¡Vamos a allá! ¡Vamos a terminar!